El distrito de Barranca Bermeja tiene un nuevo subsecretario de Seguridad Ciudadana. Se trata del asesor de Paz y Convivencia, Jimmy Bicón, quien ya hizo público su mensaje como responsable de la labor designada por el alcalde distrital, Alfonso El Hach. Por eso es un reto común que tenemos todos los ciudadanos, líderes, empresarios, docentes, instituciones, autoridades. Juntos podemos identificar y combatir las acciones que generan violencia y delincuencia en nuestro territorio. Con mecanismos de seguimiento y monitoreo, evaluar las actividades delictivas, reunir información suficiente para establecer estrategias conjuntas, comunitarias y ciudadanas, promoviendo la sensibilización, la concientización y la acción donde el ciudadano sea el verdadero actor y protagonista de la seguridad y de la sana convivencia. La seguridad también es amor por los entornos y los espacios que nos pertenecen. Si como vecinos nos unimos, podemos cuidar de ellos, protegerlos y demostrarles a los demás que pueden hacer un buen uso de los mismos. Jimmy Alexis Bicón Páez cuenta con la experiencia en espacios de recuperación del tejido social, valores y principios humanos en el ámbito público, la misma que utilizará a partir de ahora para recuperar la confianza ciudadana en la institucionalidad y de esta manera promover el trabajo conjunto que genere mayor seguridad en el distrito.